Yo tengo mal aliento, a veces sí, a veces no, eso dicen mucha gente. ¿Podré de alguna manera darme cuenta y efectivamente llamar a la doctora Mirna Tula para que me atienda? ¿O también tiene que ver con el estrés, con lo que como, con el perfil psicológico? Esa es la pregunta que dejé pendiente y te pido un desarrollo Mirna, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, acá tenemos diferentes perfiles de pacientes de halitosis. Tenemos el paciente que tiene halitosis, que sabe que tiene halitosis y que va y busca tratamiento y acepta esto como un tratamiento. Está el paciente que tiene halitosis, que no lo sabe y que no tiene, que no nos desconoce esto de dónde tratarse. Después tenemos los pacientes que creen que tienen halitosis, que eso es la halitofobia que le llamamos nosotros. Cuando vos lo medís, le decís, mire, no tiene, usted tiene, o sea, esto ya es más psicológico, con obsesiones, con trastornos. Seguramente esta persona tiene algún otro trastorno obsesivo que generalmente a veces son lavado de manos, etcétera, otro tipo de trastornos psicológicos y se le explica que no tiene. Y a veces se enojan estos pacientes porque ellos están convencidos que tienen. Entonces es la halitofobia. Y después tenemos la pseudo-halitofobia, que son esos pacientes que decíamos en el programa anterior, que alguna vez le dijeron que tenían halitosis y se quedó con eso. Pero quizás era una halitosis ocasional que él tuvo, quizás porque recién se levantaba, porque tenía muchas horas de ayuno, por alguna razón de boca seca, pero él se quedó con eso. Cuando vos lo medís, le decís, no tenés, se pone feliz porque dice, claro, o sea, yo pensé que toda mi vida tenía. Entonces, el paciente que tratamos es el de la halitosis genuina, la crónica, y es el que va a ver el cambio en su vida, como decíamos en un tratamiento efectivo, que a las 24 horas, como hacemos un control bacteriano, el paciente deja de tener mal aliento. ¿Por qué crónica? ¿Porque lo llevó a lo largo del tiempo, probó todas las alternativas y no encontró solución? ¿O es aquel que se autoconvenció de que no tiene mal aliento? ¿A qué le llaman cronicidad? Crónica porque la estructura de su lengua se transformó. Entonces, el tercio posterior de la lengua, que es donde habitan estas bacterias, empezó a transformarse en su lengua, estas papilas donde se retienen estas bacterias, crecieron por condición de boca seca. Puede ser porque el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, porque es muy estresado, hay muchas causas, hay más de 72 causas de halitosis. Hay que ver la causa y esa lengua que creció no vuelve para atrás, por eso es crónico. Es como cuando a vos se te dispara la hipertensión, no vuelve para atrás. Son enfermedades que tienen tratamientos, pero que no se curan, se tratan. ¿La cronicidad de esta patología, de esta enfermedad, también tiene relación con la cronicidad, si se quiere, de un tratamiento? ¿Una persona, cuando empieza el tratamiento, lo tiene que ir sosteniendo a lo largo de toda una vida o el tratamiento es definitivo? El tratamiento es como todo, es largo el primer año, ¿por qué? Porque es un tratamiento de ataque que nosotros hacemos. Cuando vos tenés un número elevado, tenés que atacar con dosis elevadas de medicamento, es lo mismo. Entonces acá atacamos con dosis elevadas durante el primer año y vamos bajando hasta que queda con un enjuague, como rutina. Y eso es lo que va a mantener, es como usar un antitranspirante. Vos usás el antitranspirante y no vas a tener olor. Con el ozono pasa lo mismo, ellos van a usar sus productos con ozono y no van a tener aritosis. Bien. Van a controlar. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Por qué se produce el próximo programa? Me lo contás. Muchas gracias. 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 Gracias.